Mil años para pensar, mil años para ver Que llevó al mundo a la muerte cruel O a un júbilo sin fin Veremos su justicia, misericordia es Y la muerte de su gran amor Guarros igual amanecer Nuestro enemigo preso está Por las cadenas santas Mártires y santos juzgarán Con su Dios reinará Como se humillan Jesús Y el débil fuerte es Los pobres como sacerdotes son La verdad triunfará Mil años son Mil años y enjugarán Mis lágrimas Mil años son Mil años y enjugarán Mis lágrimas Yo quiero estar con Cristo Lloran mis lágrimas Por aquellos mil años que vendrán Mi gloriosa recompensa Cuando mis ojos puedan ver Sentir su mano en mí Bellas sacerdotes Desde en su amor Para siempre yo veré Mil años son Mil años y enjugarán Mis lágrimas Mil años Mil años y enjugarán Mis lágrimas Mil años y enjugarán Mil años y enjugarán Ob Min O